¿Qué es ese libro gigante de la muerte? ¿Es el necronómico? Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad, continuamos esta historia de Doom Eternal. Llegamos, ya estamos frente al mismísimo tracerín de Marte, muchachos. ¡Vamos! ¿Cómo demonios? ¡No! Llegamos a esta estación, que no sé qué demonios. Pero bueno, hay que ver qué hay por acá, muchachos. Primero, antes de adentrarnos a este desmadre. Vamos a ver qué nos pueden dar en esta onda. ¡Vientos! Es hora de tunearnos, muchachos. ¡Demonios! Es hora de la tuneación. Más armadura por los cupillamas. Siempre, siempre visito esta onda. Y nunca en la vida utilizo nada. ¡Demonios! Es que, no sé, a ver. Yo digo que salud. Siempre salud es bueno, muchachos. La neta. Pues bien, bien. Sí, sí, sí. No hay pecs. No hay pecs. Tú dame, tú dame más salud. Porque es lo que necesito. No sé si estoy eligiendo bien, muchachos. Ojalá que sí. Porque de corazón quiero pasar este pinche juego, la neta. Quiero pasar este juego y decir, no, me acabé un doom, wey. Acabé un doom, chica. ¿Hay algo ahí, algo? No va. Creo que no. Vamos para acá. Donde nos están indicando el marcador. Opa. Vértebra. Oh, mi Dios. Vértebra. Otra vez. Es que estamos en el mero, este... Estamos en su mero hábitat natural. El hábitat de los anitos, muchachos. Vamos a que sí. ¿Qué pasó, muchacho? Pero me quiero enseñar. Me quiero estrenar esto que lo puse desde hace un buen... ¡Hijo de tu madre! ¿Vieron eso, muchachos? ¡Qué pinche poder, chingado! ¡Qué pinche poder! ¡Ah, caray! Espérate, espérate. Ey. Yo también tengo eso. Órale, carnal. Órale, carnal. Órale. ¡Pinche powers! Pues yo también, mijo. Adiós, Nicanor. Aguanta, 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 aguanta. Porque estos weys me bajan un buen. Yo necesito balitas, muchachos, que acabo de desperdiciar. Sí, de hecho, o sea, bien totalmente, muchachos. He estado este. ¡Ay, cabrón! ¡Hey! Ven aquí, muchachos. Ven aquí. Arde, arde en el infierno, papi. ¡Bum! Chacalaca. Este, he estado mejorando mis armas todo el pinche tiempo. He estado poniendo que esto, que el otro, y que no... Y nunca los uso, muchachos. Nunca los uso. Mira, chequen. Vamos a usar algo nuevo. Mira. A ver, papi. ¿Qué pasó? Anitos. Anitos. Vengo en son de paz. Te lo dije, Anito. Te lo he dicho, Anito. O sea, estos pinches Anitos salen cuando se les antoja. Pero siguen brillando, así como de puedo salir por aquí, aguado, que puedo salir y darte un pinche susto que no veas. ¡Ah, demonios! El susto me lo estoy llevando yo, muchachos. ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¿Me ven? Anitos. Más vine a dar la vuelta, pero bueno, ya me quité el... La curiosidad de ir para allá. A ver, veamos. ¡Ey! ¡Ah, Anito! ¡Hijo de tu madre! ¿Ya vieron lo que les decía, muchachos? Esta arma es muy buena. Espérate, espérate, espérate. Espérate, no, no, no. Aguantan, aguanten, aguanten. Tranquilos, tranquilos. Por los hijos de su madre. Por así, perros. Chingao. En lo que le daba vueltas a todas mis armas. No más sepan disculpar, muchachos, pero... ¡Ay, hijo de tu pinche! ¡Vale, cabrón! Hace ratito no saliste. Eso es lo que les decía. Eso quiere decir que los pinches sanitos salen cuando se les antoja, ¿no? Bueno. Así va a ser esto. Pues venga, me rifo, me rifo. ¡Ya me gusta esta arma! También la Consen tiene sus cositas, muchachos. Tiene sus... ¡Ah, qué sé! ¡Sáquese, hijo de su madre! ¿Ya vieron? ¡Ah, mamá! ¡Qué feliz me siento, muchachos! Como vi 10 fiches años en el juego. Y hasta ahorita me voy dando cuenta. Pero bueno, eso pasa cuando te gustan los juegos. Cuando te late jugar así. Venga, como... Venga nos su reino. Hágase su voluntad, muchachos. Pues tienes que pasar por muchos errores, vaya, ¿no? ¡Demonio! Está cerrado ahí. Tienes que aprender... ¡Mira, hay un chingo! Recuerden ir hacia ese lugar. Tienes que cometer tus propios errores. Sería muy fácil llegar y decir... ¿Qué hago aquí, muchachos? ¿Qué hago aquí en los interwebs, no? Pues me van a decir... ¡No, pues sí, güey! Vete por acá, vete por allá. Y así. Creo que sí voy a donde... Sí, voy al secreto. Déjame llevarme esta. Pero en modo normal para... Para farmear a los amigos de acá. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? ¡Upsi, upsí, 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 upsí! ¿Necesitamos balitas? ¿Quién sabe? Pero será mejor aprovechar la oferta, ¿no? La ganga ahorita. Esto es una ganga, muchachos. ¿Qué es esto? ¡Oh, Pinky! ¡Qué bonito! Esto refuerza nuestra amistad, muchachos. Para que vean... Para que lo llevo en mi corazón. Que diga, ¿qué onda, Pinky? Tú y yo somos uno mismo. Ya sé que tenemos nuestros momentos. Ya sé que son cosas así. Pero bueno, no hay que ser rencorosos. Podemos coexistir. Bueno, siempre y cuando... ¡Hija de tu madre otra vez me volviste a espantar! ¡Ey! ¿Tú también? ¡Ah! Pensé que también me estabas, este... Adulando, pero ahora resulta... Ahora resulta que me... Me relacionaste... Escúchale, ¿no? Értebra. Me relacionaste ahí con... Toda la banda ahí como si yo fuese una especie de dios malo. Yo vine a triunfar. ¡Vámonos! ¡Ah! Me hubiera seguido derecho. Ha de haber algo ahí. ¡Qué güey! Ya ni modo. Ya ni modo. ¡Tres! ¡Dos! Bienvenidos a Aerolíneas Doom Slayer. A su derecha podrán ver el lanito de Marte. Ahora a su frente. A la izquierda, pedazos de Marte. Y pues vamos a ir al mero centro. Agarre sus cinturones. Que estamos a punto de aterrizar. ¡Ya aterrizamos! ¡Qué viaje tan rápido y bonito! Un gusto que viaje usted con Aerolíneas Doom Slayer. La ciudad... Ojalá les haya gustado el viaje. De antes de tu época con los cinturones. ¡Ah, caray! El portal te llevará a Sentinel Prime, donde se oculta el sacerdote. ¡Venga! ¡Venga, muchachos! ¡Samuel! ¡Doctor Samuel! ¡Usted está siendo una de una gran ayuda! ¡Pero! ¡Crea que no confío totalmente en usted! ¡Por favor! ¡Que tenga eso presente! Porque sí... Porque sí... Sí, la neta, sí me está costando trabajo. Y yo siento que usted está muy comodito ahí en mi nave. En mi nave Surry. Y supongo que no debería de... ¡Pero te voy a ver! ¡Pero! ¡Pero! ¿Quién hizo ruido? ¡Ah, mira! Hizo diario de una pasión la ciudad perdida de Ebed. ¿Quién sabe cuándo estuve ahí? Pero bueno. Aquí suena que hay chingadasos, ¿eh, muchachos? ¿Qué pasó, muchacho? Dame esa monedota. Que yo ya tengo experiencia cargando 17 kilos de monedas. ¡Chingada madre! ¿No? ¿Podrías dar un billete o algo, mijo? ¡Vértebra! ¡Pero si no se tardaron nada estos cabrones! De inmediato dijeron... Ven aquí, chavo. Sáquese, sáquese. Voy a tratar de sacar pinche ventaja desde aquí. Porque como me caen mal esos cabrones. Lo siento, muchachos. Pero esto es mera estrategia. ¡Órale, perro! ¡So! ¡Gordito! Quedaste muy mal parado, gordito. Ya no tienes tus amplificadores de poder. Ve tus podercitos pedoros salen. ¿Por qué me estoy gastando a lo güey esta? Déjame tratar de darle la cabeza. Vale, madre. ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Órale, chido! ¡Órale, gordito! Aquí se va a armar chido el merequetengue. ¡Mira, ahí abajo está esa madre también! ¡Ah, no! Pensé que era la serpiente plumada esa. ¿Quién más está? ¿Quién más? ¿Este güey? Eh, también. ¿Cómo no? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien chonchillo? Nah, si no son güeyes. Esos nada más estaban de adorno. Pues venga. Vayamos, muchachos. Que para eso venimos. Ni modo de andar ahí de... ¡Uf! De chillones. Pues venga. ¿Qué pasó, muchachos? He llegado. ¿Me extrañaron acaso? Que güey, el primer tiro... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Papi Lord! Este canal explotó como pinche chinampina el güey. Vámonos, vámonos. Fete, fete, hijo. Espérate. Es que hay veces la velocidad que me gano cuando corro como pinche loco. Digo, cuando mato a alguien corro como pinche loco. Pero vamos a cambiar esto. ¿Qué pasó, muchachos? ¡Ay, cómo madre! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Dale, esta muchachota el cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! 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 ¡Aguanten, aguanten, aguanten! No hay que irnos tan powers también, porque si no... ¡Oh, aquí! ¡Oh, dale, perro! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Órale, perrín! ¡Órale, perrín! ¡Shit! 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 La fallé, la fallé, muchachos! Esperen, se déjame estrenar el otro. ¡A ver! ¡Vum, shakalaka! Vértebra. Último, eso, eso. Ven aquí, muchacho. ¡Hijo de tu madre! ¡Tú sí estabas prendido, carnal! ¡Opa! Eso, ven aquí. Entonces, ¿quién más está? Sonan pinches pasotes. ¿O son los míos, acaso? No sabemos. Ah, están madreando entre ellos. Espérate, muchacho. Espérame, que tú me sirves para que me des un Pokerikix de balitas. Aquí está otro. Ah, no, pero este es como más leve, ¿no? No sé, no sé, pero... ¡Ah, espérate! Espérate, hijo. ¡Ah, cabrón! Yo también me cesa con mi otra arma, cabrón. Aguanta, 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 aguanta. Vénganse, vénganse. Vamos a dar la vuelta por acá. Espérense tantito, porque sí me están sacando de mis casillas. Sí, sí. No, no sé, ahí está. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Y a qué horas? ¿Quién viene? ¿Y a qué horas? ¿Y con quién, chingao? ¡Ah, caray! Espérate, no, 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 no. ¿Dónde está el... ¡Pinche grandote, chingao? Ah, viene atrás de vida. Así que está. ¡Adiós, Nicanor! ¿Qué pasó, chavo? Vente, de una vez. Estoy listo. Estoy listo para ti, carna. Eso. Ah, vértebra, vértebra. Eso, se los dije. Estoy listo para este carnal. Aguanten, aguanten. ¿Quién más? ¿Quién más? De una vez, de una vez ustedes también. ¿Cómo, chingados, no? ¿Viene un grandote por ahí? Ah, tú, tú que eres el chibolador, chingao. Digo, el... ¡Ven! Joder, tu madre. Espérate, espérate, espérate tú, mijo. Espérate. ¡Oh, diablos, muchachos! No sé qué tranza con esto. ¿Dónde están las arañas y toda esa onda que normalmente me la hacen de jamón, eh? A ver, ¿dónde está? Ya sonó una arañita por ahí, eh. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Dónde está? ¿Quién dispara? ¿O es un gordito acaso? No, no. ¿O eres tú? No, no creo. ¿Qué demonios? No veo nada. ¿Cuándo tan powers? Ah, aquí estás. Te digo que sonaba una chingada de esas... Vértebra, vértebra. No le di hasta... Ah, ya, ya, por fin. Bien, chingada. No, espérate, espérate, ya le iba a desmadrar. Ahí está. Uh, hijo de desmadre. Aguántame, aguántame, que atiendo a este carral y yo tanto atiendo a ti, chavo. ¿Dónde estás? ¿A te rindiste? Creo, creo que sí se rindió. Analicemos la situación. Ay, cabrón, como que me estoy apendejando, eh. Ay, ay, ya sé quién viene, ya sé quién... ¡Uy, cabrón! No, 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 tú no, güey. Tú no. Ándame, pinche. Espérate, no, 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 aguántame, aguántame, aguántame. Ya vi por qué me habían puesto munición de esta madre, muchachos. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, papi? Shit, shit. Ya te vi, ya te vi. Venga, chavo. Venga, chavo. Espérase, espérase. Shit, 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 shit. Fucking shit, bolos. Vale, perro, vale, perro. A ver si te comes otro. Hijo de tu madre, no, no, no. Ah, perro, eso, eso. Demonios contigo. Oh, shit. Oh, shit. Al suelo, al suelo. Siempre funciona, al suelo. Oh, shit, ahí está, ahí está. Venga, venga, ¿quién más? Ya no se sienten tan pinches fuertes, ¿verdad? Es lo que les decía hace tiempo en la serie. Que, este, llega un punto en el que... Ah, chinga, ¿tú qué eres, cabrón? Ah, la madre, me espantó. Que, este, son los poderosos alimis. Ay, cabrón, espérate, todavía no acaba este pedo. Y yo ya, celebrando aquí, dando consejos y todo el pedo. Ay, lo que ya acabó, ¿no? Pero están estos güeyes vivos todavía. Este, decía que al principio, esos güeyes son jefazos. Maldita, se ven acá, cabrón. ¿Ahí murió? No, aquí estás. Ven aquí, perro, chinga. Por ejemplo, estás chingui, chingue. Y ahorita ya está, ahí está, ahí está. Ahí está. Dice que el portal nos va a llevar al mismísimo infierno de Marte. No sé si sea el mismo que el de la Tierra, pero bueno. O sea, el de Marte, pues ya es otro nivel, ¿no? No sé, si a mí me preguntarán, ¿dónde quieres ir? ¿El infierno de la Tierra o el de Marte? Pues yo diría, pues, el de Marte. Pues, a ver qué chingaos. Eres la única terrícula ahí, ¿no? Eso, miren nada más. Qué buena onda. Vamos agarrando cositas, vamos agarrando... Oh, oh, oh. Oh, oh. Bueno, si me dan una de estas, pues vamos a aprovecharla. Ay, qué... Espérate, espérate. ¡Shit! ¡Vale, perros! ¡Al demonio todos! Me agarré de una vez... ¡Ah, shit! Creo que no te voy a haber esperado. ¡Venga! ¡Eso! ¡Demonios! ¡Demonios! Nadie sabe qué pasó, pero... ¡Shit! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hala madre! ¿Qué onda con esto, eh? Como que empezaban muy locochones. Yo estaba bien tranquilo aquí, muchachos. Bueno, bueno... ¡Ey! Esas explosiones de... De Marte, qué tranza. Perdón, 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 perdón. En el pie. En el otro pie. ¡Eso! ¡Ah, le había secado! Más de esta madre, qué güey. Oye, ¿por qué no recogí la... La de esa? ¡Qué loco! ¡Upa! Ahí está. Muchacho, arde un poquito para que me des esa madre. ¡Ah, no! Es que lo que era lo verde hace ratito... Era este... Era munición. Munición verdecita. Mira, hay un güey esperándome. Espérate esa, ¿no? Porque estás muy loco, muchachos. Espérame. Voy a darle nada más en su madre y ya. Eso. ¡Adiós, muchacho! Es que es para que no te quedas solito ahí. ¡Uf! Venga, muchachos, venga. El portal de delante te llevará a Sentiment Prime. Ok. Donde aguarda el sacerdote del infierno, The Atkrab. Venga. Si usted lo dice, Doc. ¿Quién soy yo para... Contrarrestar su... Su poder, digo, su sabiduría, digo. ¡Guau! ¿Qué es esto? No lo sé, pero se ve locochón. ¡Vamos! Que para luego es tarde. ¡Holy shit! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh, demonios! ¡Uf! ¡Qué viajecito, eh! ¿Qué pasó? Ya llegué. Todo mi pinche... ¡Joder! Con mi presencia. Eso es... ¡Cuádrense, muchachos! No están cuadrando por mí, ¿verdad? Creo que es por otra persona. ¡A la madre! Mira a dónde hemos llegado, demonios. ¡Qué powers! ¡Qué powers! ¿Qué pasó? Gracias. Muchas gracias. ¡Demonios! Siento que se va a poner un poquito feo, muchachos. ¿Para qué les miento? Pero porque esa cosa que está ahí, que nos dijo, bienvenido, ese, al principio nos advertía que no debíamos de acercarnos. Pero bueno, ahorita como que se portó muy buena onda, ¿no? ¡Ah, me cerraron, hijos de su madre! ¡Vertebra, muchachos! Yo digo que se va a poner tranquilo, ¿no? Va a estar relax. Yo opino. Porque nada más me pasaron así como... No, a mí no me rompas mi casa. Ya nada más todo se está encendiendo. Vertebra. Esto pinta feo, muchachos. Lo voy a escribir en mi diario de fuego. Esto pinta feo. Me llenaron todo. Tengo toda la munición. Así que tengo miedo. Sí, 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 sí. Vertebra, muchachos. Vertebra. ¿No hay otra cosa? ¿No hay arribita? Venga. Desearme suerte. Vamos aquí a... A echarnos una oración. Porque sí está... Va a estar cabrón. Va a estar cabrón. A ver cómo nos va, chicos. Porque esto se... O sea, está muy relax. ¿Se dan cuenta? ¡Ah, caray! Me dio el baguido, muchachos. Sí me sentía así medio... ¡Ay, cabrón! ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Qué le pusieron a mi bebida, perros? ¿Eh? Ah, no, no soy yo ese. Sí, sí soy yo. Lo encontramos en el valle. Más allá de las murallas. ¡Ah, caray! Me explican, please. ¡Ah, su madre! ¿Es el antiguo casco de los Doomslayer? ¿Del Doomslayer? ¡Entrañas! ¡Montones de entrañas! A veces es un Marine Doom. ¡Ya sé! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya sé! Ya les adiviné su desmadre. Bueno, aún tiene ganas de pelear. Porque ese güey ya lo maté, ¿no? No me acuerdo. Siento que me van a tunear a uno de mis compirris. Y me lo van a soltar para que me den unos chingadasos. Tengo que estoy casi seguro. Me viene en mi diario. Ahí está donde lo escribí, muchachos. ¡Ah, la madre! Se me dio el baguido bien feo. ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Mira, aquí guardamos el HB. El HB. El vino, lo que sea. Te ofrezco. ¡Oh, poderosos! ¡Ah, sí! ¿Qué me vas a dar? A ver, cuéntame. Dame algo bueno, ¿eh? Algo que me ayude, ¿no? Que tus cosas ahí, como que... ¿Qué es esto? A ver, libros. Ah, no. Son como unas plaquetas ahí. Unas plaquillas. Ya son los 10 mandamientos, muchachos. Sí, de Marte. De Marte. De aquí, ¿qué chingados? ¿Qué les importa en Marte? Oye, ya no... Ya no sé si regresé, que estaba Pinky, ¿va? Ya se me va el avión, muchachos. Es que ando bien pinche nervioso. Demonios. Historia de los Sentinelas, parte 5. Quién sabe cuándo viví eso, pero... ¡Uf! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué estoy tan nervioso? O sea, ¿estoy más nervioso cuando no pasa nada? Que cuando pasa todo, muchachos. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? Hay espadas, hay escuditos, hay cenizas de monstruos, pues, seguramente, digo. Este está apagadito, pero sigue habiendo cenizas. Bueno, vamos. Vamos por acá. A ver, dime, porque yo no sé. Oh, no, qué... Pues sí, pero... Le dijiste que me ibas a dar un varón. Ah, ahí está. ¿Qué me arrebataste? Pues dime. Solo tienes que dar media vuelta. Está bien. Entonces, yo daré la media vuelta. ¡Y me iré como el sol! Aunque muera la tarde, muchacha. ¿Eh? Voy a ver acá qué pedo primero. No, espérame. Voy a ver acá qué pedo primero. Ah, no puedo pasar. Está bien. No daré la media vuelta. Eso es lo que quieren ustedes, pero no. ¿Hay algo? Demonios, ya... O sea, ya me dieron un libro completo del demonio. Ajá, ok. Otra. Otra chinga. Estoy bien nervios. Estoy bien nervios. Esta es una llave. Ok, aquí se abre el desmad... ¡Ay, pendejo! Qué güey. ¿Nervios? ¡Nah! ¿Cómo creen? Estoy bien. Estoy tranquilo. Tengo un chingo de miedo, eso sí, pero... Estoy tranquilo. Vamos. Me caí hace ratito. Vamos a ver qué hay de este lado. ¡A la madre! No, espérate, espérate. Espérame, ahorita me vuelves a hablar. Es que no activé esa llave. ¿Qué chingas qué tal? Si era algo importante. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Qué se abrió y dónde? Ah, esto es para allá. Yes. Una bidurria, una bidurria. Ahora sí. Ahora sí, muchachos. Ahora sí, háblame, please. Me vuelves a repetir el mensaje porque la neta no puse atención. Porfa. ¿Ya está el mapa? Venga, vamos a ver. Vamos a ver el mapita. Es que no hay más, muchachos. No hay más. Tenemos que avanzar. Ah, espérame tantito. Vamos ahí. Ah, la madre. Ya nos esperan. Ya nos esperan. Nos van a dar en la madre, muchachos. Espero que no se desesperen y me apoyen porque si no moriré todo el tiempo. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Pa, 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 pa. Vamos. Tengo que revisar todo, muchachos. Puede que haya algo importante. Ya me están dando vidas. Me están... Rayos. Tengo todo el miedo del mundo. Nada más. Están hasta un cambiecillo. Gracias, gracias. Te lo agradezco. A ti también te lo agradezco. Porque esas vidas seguro, seguro las necesitaré. Vamos, muchachos. Vamos. Tenemos que cumplir nuestro destino. Se ve que viene algo muy pesado. Ojalá. A lo mejor sea... Bueno, no ojalá. Y dejar que pongas en peligro nuestro futuro. Demonio. O sea, que si me tienen miedo de alguna manera, va. La energía seguirá fluyendo. Ajá. Es la supervivencia de tu pueblo. O la del mío. Pues es que por eso es el desmadre. O sea, los dos estamos peleando por algo. Bueno, ambos equipos, vaya. Tenemos que pelear por algo. ¿No? Vértebra. ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué van haciendo aquí, carnalitos? Sí, mala onda. ¿Cómo estás tú, mi compañero? ¿Qué si es tan cabronado, eh? Pinky, ¿cómo estás, chico? ¿Por qué te encerraron ahí, muchacho? Me acerco mucho para que no me vayas a morder. Mira nada más. No, tú no me interesas. Pinky, lo haré por ti, muchacho. ¡Lo haré por ti! Venga. Más power, más vidas, más todo. Ya estamos llenos. Venga. Otro diario. ¿Qué más? Gladiador. Siento que este es el que viene, ¿va? Un bitchy gladiator. ¡Venga! ¡Oh, my God! Esto se va a poner feo. Mira, aquí llegamos. Todo bien adornadito. Mira, este es el gladiador. Ah, no, ese es un güey. Esa es la cosa esa. Vértebra. ¿Qué está pasando? ¡Bum! Destrozar. Y desgarrar. Te convirtieron en una máquina de muerte. O sea, todos esos son marines, ¿no? De Doom. Tienes un sitio reservado en la vanguardia. Hijo de la madre. Estos güeyes andan haciendo sus experimentos con nosotros. Todas partes. Luz. Mataría a todos. Vendadle a ese día. O sea, sí está muy cabrón, muchachos. Sí, excelencia. ¿Qué pasó, muchacho? Si derramas las agradas en el centinela en este lugar. Perderás toda soberanía. Ya tráelo, chinga. Es que... Es que es lo que te iba a decir. Ya tanto pinche desmadre. Ya tráeme lo que tenga que venir. Que tengo un chingo de miedo. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¿Qué pedo es eso? Pinche libro gigante de la muerte. Es el... El necronómico. ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, por Dios! No, sí sentí feo, ¿eh? No, espérame tantito. Ay, gracias al señor que me explicaron. Cuando los ojos del escudo parpadean en verde, es que el gladiador se dispone a atacar. Dispárale cuando se pongan los ojos en verde para que se tambalee y puedas atacarlo. ¡A la pinche! Adiós de mi vida, muchachos. ¡Oh, mi Dios! ¡Déjese venir, perro! ¡Oh, hijo de tu madre! No, espérame, 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 espérame. ¡Espérame! ¡No, mamá! ¡Pero si le di! Ah, no, pero no le doy el escudo, ¿verdad, pendejo? Está acá. Ahí está, perro. ¡So! ¡No! ¡No, espérate! ¡Si le quería dar a este pendejo! ¡Oh, shit! ¡Oh, lo desmadro! Es que ese güey nos anda con caladas, muchachos. ¡Uy, espérate! ¡No, no! Empieza a agarrar cosas ahorita porque... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Dios de colesa, eh! ¡No más! ¡No, mano, mano, mano! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Holy fucking shit! Yo creo que mejor... Vamos a cambiar este pedo. ¡Oh, shit! Es que estoy hacia su izquierda. Mejor hacia su izquierda. ¡Venga, venga, venga! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanten, aguanten! ¡Esto está ahí de chigado! ¡Oh, shit! ¡Sí me dio! ¡Demonios, demonios! Estoy muy nervioso, muchachos. Estoy muy nervioso. ¡Aguanten, aguanten, 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 aguanten! ¡Tengo que moverme, 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 moverme! ¡Todo, maldita sea! Todo me está pegando. ¡Holy shit! ¡Venga, cabrón! ¡Demonios, demonios, 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 demonios! ¡Holy shit! ¡Qué buen madrazo le metí! ¡Ven aquí! ¡Buena, buena, buena! ¡El primero de muchos! ¡El primero de muchos! ¡Holy shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Me puse muy loco echado, muchachos! ¡Eso! ¡Ah, qué buena! ¡Se la acomodé ahí! ¡Tómala! No creo que sea tan sencillo, muchachos. ¿Saben? ¡Ay, cabrón! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah, demonios! ¡Oh, órale, órale, órale! ¡Me estamos joder! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Me estoy moviendo muy rápido! ¡Me estoy moviendo muy rápido! ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¡No sé! ¡Pero ya le dio tu madrazo! ¡Ven aquí, muchachos! ¡Ven aquí! ¡Oh, shit! ¡Bajo muy poquito! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Oh, shit! No sé si le dio o no, pero ahí está. ¡Oh! También le di. ¡Oh, shit! Aguanta, 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 aguanta. ¡Uy, cabrón! ¿Eso qué fue? ¡Ah, rayos! Fue como una página del diario de la pasión, pero... ¡Oh, shit! No le di. ¡Oh, ya le di otra vez! ¡Oh, shit! ¡No le estoy dando, maldita sea! ¡Aguanten, aguanten, muchachos! ¡Oh, shit! ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no! ¡Apérate, espérate! ¡No, no seas mamón! ¡Sabía que no iba a ser tan fácil! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy fucking! ¡Holy fucking shit! ¡Oh, fuck! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí! ¡Pero dale eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Muchachos, shit! ¡Esto está muy rápido! ¡Esto está muy cabrón! ¡No, espera! ¡Oh, me dio o no me dio, ah! ¡Esto está muy cabrón! ¡Esto está muy cabrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, fuck! ¡Estoy tensísimo, muchachos! ¡Tensísimo! ¡Oh! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Tengo esta, tengo esta ahorita! ¡Eso! ¡Le di uno bueno! ¡Le di uno bueno! ¡Esto está muy bueno! ¡Espera, espera! ¡Me fintó! ¡Me fintó el candayín! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Qué rápido el cabrón! ¡No, aguanta, 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 aguanta! No sé por qué, siento que esto no es ni remotamente el inicio de vencer a este cabrón. ¡Oh, shit! ¡Es que es muy cabrón este güey! ¡Oh, shit! ¡Qué idiota! Es que también ya me está agarrando los nervios, muchachos. ¡Ahí está, ahí está! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Esperame, esperame! ¡No, no! ¡Ah, shit! Ven aquí, muchachos, que necesito balas de todo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Fa! ¡Fa! ¡Eso, sí me di! ¡Bien, bien! ¡Pero él también me dio! ¡Ah! 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 ¡Diablos, diablos, diablos! ¡Holy shit! ¡No, no, no! ¡Oh, bien! ¡Arruínalo, arruínalo! ¡Oh! ¡Me falló! ¡Eso! ¡Les digo que ya no está siendo nada fácil, muchachos! ¡Nada fácil! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡A maldita sea! ¡A maldita sea! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando que ya no hay nada! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, no, 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 no! ¡No seas idiota, no seas idiota! ¡No! ¡Muchachos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Aguanten! ¡Es que necesito sacar power! ¡Ven aquí, muchachín! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Es que esta es la estrategia, muchachos! ¡Tampoco hay que irnos a la fácil! ¡Bueno! ¡Cuál fácil! ¡No existe fácil, creo! ¡Aquí! ¡Ah, shit! ¡No me arraso! ¡Esperense, esperense, esperense! ¡Tú arde tantito, canal! ¡Eso! ¡Ah! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡No lo suficiente, pero le di! ¡Holy shit! ¡No! ¡Me arriesgué demasiado, muchachos! ¡Me arriesgué demasiado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¡Holy shit! ¡Eso, eso! ¡Ven aquí, muchachos! ¡Ven aquí! ¡Ay, güey! ¡Tarda un chingo! ¡Aguanten, aguanten! ¡Viene algo pesado, va! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, muchachos! ¡Tengo un chingo de miedo! ¡Oh, shit! ¡Aguanten, aguanten! ¡Vamos a cambiar a este pedo! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Agaradlo, güey! ¡Sí, sí! ¡Oh, qué buen madrazo! ¡Aguanta! ¡No, esto no fue! ¡No, no, no, no! ¡Para ni madre estamos cerca del...! ¡No! ¡Ándele, cabrón! ¡Apenas un ojito! ¡Ya se emperró! ¡Sí, no! ¡Estaba muy sencillo! ¡Entre comillas! ¡No seas mamón! ¡No! ¡Por qué traías uno ahí de pinche repuesto! ¡Y dónde estaba esa madre! ¡No! A ver... ¡Ah, ah! El escudo, el gladiador se vuelve más agresivo Sí, lo supuse Y dispone de mayor variedad de ataques Cuando hace girar uno de sus manguales Devuelve los ataques del hijo de su madre Cuando sus ojos parpadean en verde Es que se dispone a atacar Muchachos O sea, esto me regresa todo, ¿no? Aquí es como, órale Ya le di, le di O sea, mientras gire no hay pecs ¿No? ¡Uy, cabrón! Vamos a darle ¡No le di! No más que... ¡Holy shit! ¡Eso! ¡Eso! Aguanta, aguanta, aguanta ahí Vamos a parmear a este carnal ¡Oh, fucking shit! Aguanta, aguanta, aguanta No, no, no Esto no es lo mejor Esto no es lo mejor ¡Uy, qué buen madrazo! ¡Aguanta, aguanta, carnal! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¡Oh, fucking shit, muchachos! Este es el final Mi amigo Es el final Extrañas cosas pasan ¡Demonios! ¡Me voy a morir, muchachos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Holy shit! ¡Qué buen madrazo! ¡Pero dale, carnal! ¡Estoy bien pinche nervioso! ¡Cadrón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Eso! ¡Eso! Aguanta, aguanta, aguanta ¡No, no! ¡Nada, no, no, no! ¡Nada, no, no, no! ¡Nada! ¡Que no, que no! ¡No, no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡No! 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 ¡No, maldita sea! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ah, güey! ¿Por qué te acercas, güey? ¡Ahí está! ¡No, madre! ¡Esperate! ¡Es que este carnal está loquísimo! ¡Oh, no! ¡Shit! ¿Qué está pasando? ¡Ven aquí, tú! ¡Echa madre! ¡No sé qué pedo es eso, pero... ¡Vamos a jugar a la cuerda! ¡Qué chingados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Holy fucking shit! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Arden, arden, arden! ¡Arden el infierno! ¡Oh, shit! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se está pudriendo! ¡Poquito a poquito, ¿no? ¡Pero se está pudriendo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oh, shit! ¡Es donde me da chance de subir este pedo! ¡Pero aún así la cago bien horrible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora se sabe esta madre! ¡Ching de su madre! ¡Uy, güey! ¡Sí le aflojé un poquito las amalgamas, eh! ¡Al menos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Shit! ¡Shit! ¡Salta la tablita! ¡Yo ya la brinqué! ¡Bríncala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchachos, estoy nervioso! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué idiota! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Bríncala, tablita! ¡Yo ya la brinqué! ¡Bríncala de nuevo! ¡Yo ya me cansé, perro! ¡Soldia! ¡Oh! ¡Ay, suerte de mi madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Holy fucking shit! ¡Es que este carro es impresionante! ¡Oh! ¡Oh, qué buen golpe! ¡Oh, qué buen golpe! ¡Ay, suerte de mi madre! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 aguántame, aguántame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está dando todo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Es que, güey! ¡No vais a matar ahorita! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, shit! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, ya! ¡Por favor! ¡Dime que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hácesela! ¡Hácesela! ¡Adiós, mi amigo! ¡Fuiste un gran contendiente! ¡Sí! ¡God damn it! ¡Llévate esas cosas, mi amigo! Es donde, mira, sacó la, la biche insignia del sheriff ¡Ay, no seas mamón! ¡Ay, ya te vas a morir! ¡Ups! ¡Upsi! ¡Upsi, tupsi! ¡Ay, me van a calabacear, verdad! ¡Oh, por Dios! Esto se está poniendo loquísimo, muchachos ¡Ah, qué va a pasar ahora! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Debemos irnos ahora! ¡Ja, ja! ¡Bobos! ¡No, espérate! ¡Llévatela de recuerdo, mi amigo! Sí, que nos valió madre, ¿eh? Nos valió madre Y ya estamos de regreso ¡Sí, lo sabría! ¡Oh, en nuestra nave! Mmm... La voy a apagar y la voy a prender Vas a ver qué va a funcionar O sea, ya... Ya mi propia nave está llena de porquerías ¡Hijos de su madre! Es que otro mundo Extinguido por tu culpa ¡Oh, ho, ho, ho! No se anda con jaladas Esa señora, ¿eh? Valorarte será ahora tu prisión Despojados de poder No seguirás entorbeciendo nuestra misión Ok Nada más tocaron mis muñequitos, cabrones Y van a ver... ¡Van a ver, perros! Me hicieron enojar, chingado Me hicieron enojar Yo quería despedir aquí Pero es que está en riesgo Mi colección de Doomkos Doomkos Pops Ven aquí, cabrón Ven aquí, güey Bastante Pero súper emocionante Tanto que tengo ganas de salir a la calle A correr o algo así Ten pincha adrenalina Por todos lados ¡Uh! Pero bueno, muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Respetando el esfuerzo Claro que sí Sí, cómo no Yo soy Chad Volveremos mañana con otra serie Y en unos días Mira, ahí está el pobre doctor Y en unos días Continuamos con Doom ¡Uh! Voy a revisar que no hayan tocado mis colecciones Porque ya vieron cuánto me costó ¡Ja, ja! Yo soy Chad Nos vemos ¡Bye!